Hola a todos, soy Queen Y yo soy Fox Soso Determinplay Y este es el tercer Tercer capítulo Supuestamente Capítulo no, tercer episodio Episodio, capítulo Un episodio está dividido en capítulos que grabamos nosotros Un episodio del juego Son juegos diferentes Este es el tercer juego En el cual estamos en el presente ya Ah, cabrón Te iba a tapar la boca mientras hablabas Pues no, dale ¿Te acuerdas de algo del anterior? No A ver, cuando volvemos al presente Resulta Que Doc no fue a ver Frankenstein Porque se fue con la zorra esa ¿Y? A ver, él iba a ir al cine, ¿vale? A ver Frankenstein Pero Al final se fue con la zorra esa ¿Tú compren pan? O dale Es que sin música no mola Tíliti, tíliti 15 de mayo del 86 En juntos también Pero que es lo que acaba de pasar Es que no me he enterado Que hemos vuelto Sí Al presente Y nos hemos estampado contra un cartel Oka Y hay una tía muy rara Recogiendo basura Ya está Episodio 3 Cidadano Brown Doc Sin pelo Esa te va a ir Voy encendiendo el móvil Que tenemos que saber Con el tiempo grabamos Pero que margina, chaval Sí, claro Y ningún rasguño Doc Tenemos todo bajo control Ahora, espérate Dale escape Venga Opciones Subtitulos, por favor Sí Subtitulos, sí Dale atrás Venga, volver Pues baja Estás en el coche Obviamente Don't worry Everybody I'm okay The billboard Broke my fall No, no, no 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 Joder Qué feo Acabas de romper Y hasta igual Bueno Con los terroristas Vete a hacerte el hardnesis por ahí A tomarle por culo Venga A ver que tengo, por cierto Eh Periódico de 1931 Periódico de 1986 Y foto de mi papi Ajá Vale Y esto es Esto está en la pataca El sonidito del móvil Venga Vale, que sí Pues con la ventanilla Madre mía Este es el diseño de la vez Por la ventana de aquí No, no Es que la ventana del DeLorean Era así Eh, vamos a intentar mirar por otro lado Coño, por ahí no Dentro del coche No me jodas Eso no se puede, gilipotas Vale A ver Y tú, ¿qué tal la relación del móvil? Así no se oye Tengo que salir de esta pataca Si te lo pongo al lado del micro Sí A ver, deja No toques No toques No toques Mira, ¿ves? Que la que he estado con la música Ah, zorra ¿Qué diablos? Hey, ¿puedes dame una... Jennifer? ¿Lol? ¿Puedes dame una... ¿Puedes dame una... ¿Puedes dame una... ¿Martin? Es tú ¿Es que es un DeLorean? No No Dile tal vez Si, no Lo digo No, no No, no ¿No recuerdas la DeLorean? Bueno, no lo recuerdas Ahora Lo recuerdo Es la cabecera Lo recuerdo ¡Puedes dame una... ¡Gilipotas! No me importa ¿Quién deberías ser? ¿Luke o Beau? No es webinars Jennifer ¿Qué le digo? ¿Por qué no se despide? ¿Por qué no se despide? Y... ¡Joder! ¡Ay! 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 ¿Tienes alguna ropa? ¿Puedes ponerme? ¡No! Todo tengo es esta ropa de ropa que encontré en la pared Lo típico Lo que tienes debajo es el suago todos los días Creo que eso lo hará ¡Tosla aquí! ¡Oh! ¡Vuelve, Martín! ¡Esto es mi witchmacos! ¿Qué me da por eso? Eh... Dale una petaca ¿Eh? Que le des la petaca ¿Puedo, por favor, tener el iron de ropa? ¿El qué? ¿La llave de cruz? ¿La llave de cruz? ¿La llave de cruz? ¡Oh, sí! ¡As soon as you offer up a decent trade! ¡Ugh! ¡En serio! ¡La llave! ¡Venga! ¡Jennifer, por favor! ¡Esto es serio! ¿La llave de cruz? ¿La llave de cruz? ¿Eh? ¡At the moment, sí! ¡Then it better be a pretty good trade! ¡La llave de cruz! ¡Ahora! ¡Let me think this through! ¡Don't strain your brain, Geekzilla! A ver... ¿Qué jugan? ¡Yo te dije a jugar tú! ¡Ay! ¿Por qué? ¡Esta es la petaca! ¡Seguro que es la petaca! ¡Esta es la petaca! ¡Jennifer! ¡Esto es lo que tengo! ¿Hay algo dentro? ¡Panita! ¡No! ¡Panita! 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 ¡Viva! ¡Muy bien! ¡Oops! ¡Oh! ¡Solta! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Qué raro de Loria! ¡Vamos, salta! ¡Esto porque es de mi! Bueno, tu maldita, mi debtor a la sociedad es pagada. Como para ti, buena suerte con tu auto. Tienes que ponerla a Bicot a Big Brother. ¡No esperamos que tu llena de descanso para cambiar algo entre nosotros! ¿Qué? Mira, Jennifer, creo que hay algunas cosas que tenemos que hablar sobre. ¿Puedo darme un descanso en la ciudad? ¡Oh, claro, Martín! ¡Claro en adelante! ¡Hey, Jennifer, wait! ¡I te dije que estamos en el camino, McFly! ¡No voy a volver a un marido de un marido de nuevo! ¿Puedo pensar mi marido de un marido? ¡Jesús, puede que esto sea más peor? ¡Whoa, whoa, whoa! ¡No! ¡Hostia, terrible! ¡Eso ya no flucea más! ¿Por qué esto es? ¡Sanido con una rueda! Doc, I could really use your help right about now. Reliado. We've got everything under control. Bueno, yo quiero buscar a este rueda. Bueno, at least one of the hover wheels work. Se vuelve loca. ¿Qué es que se pasa en la ciudad? No me jodas. ¿Supuestamente por dónde es? Por encima del muro. Yo señalo todo lo que se pueda señalar. ¿Eso? A ver, el este de para... Ah, check, check. Sibilantes, sibilantes. ¿Quién es esto? ¡Hace de la intercambio! Oh, hi, hi. ¿Puedes me acercar? Los visitantes deben ver en la puerta del norte. Oh, ¿no? ¿Northgate? No estoy caminando por encima del muro. Tiene que haber otro camino. ¿Qué es lo que se pasa en la puerta del muro? Dale. Dale. ¿Cómo de la mierda te vas a pasar a estas? A ver, por el muro. ¿Pero cómo va a saltar este muchacho esto? Tiene el Superman. Ni el Spider-Man tampoco. Estas paredes pueden posiblemente ir por toda la ciudad. ¿Puedes? A ver, buscan el coche. ¿Algo tiene que haber para propulsarnos? Ahí está. ¡Pobre de Lloria! ¡Morada! 15 de mayo, 1986. Sí, el date está correcto, pero... ¡Eso no es bueno! ¡Ey, ahora la rueda! ¡Cóge la rueda! ¡Otra vez! ¡Es barriamente hangin' on to the axle! ¡Cógelo con la llave que nos acaba de dar, Jennifer! ¡Ay, ay, ay! ¡Es una rueda voladora! Ok, good. ¡Oh! ¡This could be useful! ¡Now, think, Marty! ¡Think! ¡Tengo pesar yo, no tú! ¡Ginipollas! ¡Now that it's off the car, it looks like the power cables for the hover system have disconnected! ¿Por lo qué? ¡Tengo que coger algo del coche para activarlo! ¡Doc, ¿tenemos una flechita? ¡Sí, es que yo la cogí de aquí! ¡Ah, anda! Man, this is the second time I've completely destroyed Doc's time machine. I just shouldn't be allowed to drive it anymore. ¡Ay, Dios mío! ¡Eh! ¡Eso! ¡Señor fusión! I don't really feel qualified to repair a nuclear reactor. Maybe it's still under warranty. Well, I guess technically it's way under warranty. ¡Ay, la, 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 la! ¡Eso, no! Let's see here. Red to positive, black to negative. ¡Wow! ¡Mura, Zoe! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh! Ok, Doc, vamos a ver qué tipo de Nightmare Alternate Timeline ha llegado en este momento. Espera. Me gustaria. Que tonto está hablando solo. Este y el libro de Bif Clones está en los pasos de biker. No significa que es lleno de post-apocalipsis biker gais que se organizen por Bif Clones. Just ambas un respiro y recuerda que hay que encontrar Doc. Ay, ahora Doc, mire que hago ya, por favor Me he encontrado Coño Ya no sigue así, cabrón Ahora debería hacer un niño así ¿Estás jugando en la luz? Eso es lo que te voy a hacer ahora Mira el reloj Es tan... tan... limpio Buenas tardes, ciudadano Buenas tardes a ti también, ciudadano ¿Qué pasa aquí, Doc? No me acuerdo con quién se fue con la putilla y la... que bailaba Con este plan Ah, coño No me acuerdo de ahí Y esa está en el perro que está en las estatuas No me acuerdo con mi 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 ¿Puedo decirme dónde puedo encontrar el doctor, Citizen Brown? ¿Estás seguro que eres un alumno de honor? ¿Dónde piensas que él está en este momento de día? ¿De trabajo? Sí, trabajando en la corte. ¡Havvy! 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 Que tal con el pato del pacificado. ¿Tienes que regresa? ¿Puedo decir que en el pacificado de la cifra? ¡Heat! ¡Contraban! ¡Contraban! ¡Exacto! ¡Bez! 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 ¿Bez! ¡Bez! ¿Pezas! ¡No es ilegal! ¡Nos amigas ustedes对 a la ignorancia de la CIVIC ORDNANCE 2XM no es una excusa! ¡Sí! ¡Es ilal-al! ¡Otra vez terminado mi abuelo, ¿entend péri por mí hoy? ¡No! ¿No qué? ¡No, señor! ¡That's right, Citizen! ¿Invalley Courthouse? ¿Cómo puedo ayudarte, Citizen? I need to see Doc. O, uh, Citizen Brown. ¿Tú tienes un appointment? No, pero... ...then I'm afraid you'll have to wait your turn. Citizen Brown's a very busy man. That voice sounds familiar. ¿Qué será? Strigle, acuñón. Oh, no, 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 no. Biff? Doc? Yeah. Ah, wait. I need to talk to... ...you. ¿Vas con Biff? ¿Vas con Biff? ¿Cómo vamos a hacer tiempo? ¿Dónde? ¿Se ha ido? ¿Vas siendo ahora de cortar el capítulo? Ah si que nada, nos vemos en el siguiente episodio. Hablando con Biff. Mira, vas ser tan solitario. Venga, hasta luego Chao Hola, gracias por ver el vídeo Si te ha gustado, dale al botón me gusta Si te ha gustado mucho, añádelo a tus favoritos Y si te gustan nuestros vídeos, no olvides suscribirte Gracias y hasta pronto